Bueno, como ya prometido en el primer video, voy a mostrar, bueno, no se si lo mencione, pero voy a mostrar mi primer juego, bueno, mi primer intento de juego. Este juego se llama Chut Chut Chut, o sea, dispara, dispara, dispara. El objetivo principal del juego es que hay cuatro enemigos en este nivel y hay que eliminarlos para pasar al siguiente. Los enemigos se encuentran, el primero está en lo que sería esta zona, que sería la primera base enemiga, aquí está el primer enemigo, después pasando por el bosque, estaría la segunda base enemiga, esta zona que está aquí, donde hay, aquí se pueden ver, está el enemigo dos, tres y cuatro. El enemigo dos está, tiene un patrón de vigilancia en la entrada, el enemigo tres tiene un patrón de vigilancia cerca de las casas, de las viviendas, y el siguiente enemigo tiene un patrón de vigilancia en el hangar. Ok, el objetivo es que mata a los cuatro enemigos y pasa al siguiente nivel, por ahora, como no hay un siguiente nivel, lo que hace el, bueno, lo que hago es que carga otra vez el mismo nivel. Desarrollar esto me tomó tres semanas, las primeras semanas, bueno, en realidad fueron cuatro, porque las primeras semanas básicamente fue de diseño, que es lo que quería hacer, y las otras tres semanas fue desarrollando él y él. Claro que tuve varios inconvenientes, el primero fue, como mencioné en el otro video, problemas con la I, hasta que pude lograr entender cómo funcionan las áreas de navegación. Ya con eso, el problema que tenía con la I se retiró. El segundo problema que tuve fue con los, con los puntos de checkpoint, o sea, cuando el jugador pasa por un checkpoint, si muere, si muere después de haberlo pasado, reaparece ahí automáticamente. El problema que tenía, por ejemplo, aquí está, aquí está el primer spam point, es el lugar de inicio del juego, donde aparece el jugador. Tengo otra zona de checkpoint aquí, antes de entrar a la primera base enemiga, claro, porque si el jugador muere aquí, no sería nada lógico que empezara todo el camino desde aquí, para llegar otra vez aquí. Así que puse uno aquí en la entrada, por si cuando el jugador muere aquí, reaparece aquí. Ahora, ¿cuál era el problema que tenía con la primera versión que hice? El problema que tenía, es que si el jugador moría cerca, cerca de esta zona, digamos, cerca, pero todavía no había entrado a la zona del checkpoint, el problema era de que el jugador reaparecía aquí. Entonces, lo mismo pasaba con el siguiente, aunque no hubiera pasado para grabar, si moría cerca, reaparecía ahí, cosa que no estaba bien. Así que, básicamente, lo que hice fue algo que, bueno, yo le puse kill switch, que hace la lógica del kill switch que hice en el diagrama de flujo. La lógica es lo que hace lo siguiente, el jugador tiene que cumplir ciertos requisitos para que las zonas de checkpoint se activen, y cuando cumple esos requisitos, la zona de checkpoint se activa, y cuando pasa por ahí, automáticamente las demás zonas de checkpoint se deshabilitan. Así es sencillo. El jugador viene desde el primer punto y pasa a este segundo punto. Entonces, cuando pasa por este segundo punto, esta zona queda anulada, ya no funciona, solo funciona esta, lo mismo. Mientras el jugador no cumpla ciertos requisitos, esta zona no está activada. Y así, sucesivamente, por todas las zonas de checkpoint que tengo en mi nivel. Tengo otra aquí, y tengo el último al entrar a la base enemiga. Ok. Había otra forma de hacerlo. Yo busqué información, pero era con Game Tokens. Intenté varias veces entrar al... O sea, en el CryDev, intenté buscar información sobre eso, o tutoriales, pero no me daban ninguna idea sólida. O sea, me daban ideas vagas. Y como no comprendía muy bien cómo utilizarlos, prefería hacerlo con diagramas de flujo. Pero lo bueno es que, ¿cómo se llama? El diagrama de flujo funciona. La lógica para hacer esto me tomó algo de tiempo, porque... Para cada checkpoint hay que cumplir ciertos requisitos. Entonces, tuve que pensar en los requisitos de cada zona. Bueno. ¿Qué más puedo decir? También agregué un cut, un cut, así, o sea, una escena de intro. Tal vez el movimiento de cámara, el paneo y todo lo demás no está... No está muy bien todavía, pero ya es un comienzo. Bueno. Este... Esto es la descripción del nivel. Creo que mejor haré otro video y lo subiré para enseñar el gameplay. De mi primer juego. Así que, nos vemos en la segunda parte de esto. Donde veremos cómo es Chut, 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 Chut. Gracias por su atención y... Bueno. Nos vemos.